Si la tercera no es la vencida, sí será la última. Y aunque las encuestas lo ubican como virtual ganador, la actitud y las alianzas de López Obrador hacen pensar que tiene más miedo que nunca. Y les voy a decir por qué. ¿Un ganador que está arrasando en las encuestas tendría la necesidad de rodearse de gente tan nefasta como Napoleón Gómez Urrutia, el equivalente a Carlos Romero de Schamps, pero en morena? ¿O por qué rescatar al mayor símbolo de la corrupción y la podredumbre del sistema político actual como lo es el Baester Gordillo? ¿O qué decir de los panistas de sangre azul como Gabriela Cuevas y Germán Martínez, dos de los más férreos enemigos de la izquierda, hoy santificados y convertidos en operadores electorales? ¿Qué necesidad de proclamar amnistías anticipadas al gobierno de Peña Nieto? ¿Por qué aliarse con Alfonso Romo, despreciado en su propio círculo empresarial y familiar por su deshonestidad y su deslealtad evidenciada recientemente por el Wall Street Journal? Y que además de haber sido salinista y foxista, fue socio del sanguinario dictador chileno Augusto Pinochet. ¿Qué hace Andrés Manuel preferir las alianzas con toda esta escoria y no con la sociedad civil organizada legítimamente harta de la corrupción? López Obrador está dispuesto a pactar hasta con el diablo de ser necesario para llegar al poder aunque no se pueda lograr nada, aunque nada de lo que promete pueda cumplirse. El historiador Lorenzo Meyer, cuyo hijo es parte del gabinete propuesto por López Obrador, explica involuntariamente pero de manera muy clara en un video que publiqué recientemente en mis redes sociales el pragmatismo ramplón en el que se ha convertido el proyecto de López Obrador. Dice el Dr. Meyer, la actitud de pureza de Andrés Manuel en 2006 no lo llevó más que a la derrota y para ganar hay que sumar a empresarios, aunque sean corruptos, a antiguos priistas y panistas, al partido Encuentro Social que no tiene nada que ver con la izquierda y crear una cortina aunque se tenga que usar cascajo. Eso dice Lorenzo Meyer y cita a Maquiavelo diciendo que en política no se puede seguir la ética individual, incluyendo mentir y que hay que preparar las armas para eso o para retirarse de la política. La gente fanatizada no tiene la capacidad de entenderlo y les justifica todo, incluso convocar a una quema de libros de Vargas Llosa por haberse atrevido a criticar a ya saben quién. Pero hay aún una buena parte de la sociedad que tiene todavía la capacidad de entender que basta una sola gota de veneno para contaminar un vaso de agua. Gane o pierda, este país no necesita más borregos o fanáticos incondicionales, sino ciudadanos libres y apartidistas que sirvan de contrapeso al poder en turno. Yo soy Amado Avendaño y los invito a que me sigan en redes sociales.